Nunca supe la verdad Si fue cariño o vanita Si te enamoraste de mi O simplemente quisiste fingir Nunca supe la razón Solo te fuiste sin decir más Te pido una explicación Dime tu fiel amor, ¿dónde estás? Nada queda ya, solo mentiras Mi vida ahora está triste y vacía Nada queda ya, solo mentiras No hubo nada de amor o hipocresía Jamás nada suspecí Que me engañabas Me hiciste creer que tú, que tú me amabas Pero un día desperté y tú no estabas Hoy quiero saber por qué Si yo te amaba Nada queda ya, solo mentiras Mi vida ahora está triste y vacía Nada queda ya, solo mentiras No hubo nada de amor o hipocresía Nada queda ya, solo mentiras Mi vida ahora está triste y vacía Nada queda ya, solo mentiras No hubo nada de amor o hipocresía No hubo nada de amor o hipocresía Nada queda ya, solo mentiras Mi vida ahora está triste y vacía Nada queda ya, solo mentiras